en Latinoamérica. Bueno, sin más preámbulos, vámonos a nuestra primera entrevistada del día de hoy porque hoy estamos cargados de entrevistas. Nos está esperando ya ahí en el Zoom nuestro amigo ya de la casa, periodista y escritor Maximiliano Curcio, a quien le damos la bienvenida a Latinoamérica y obviamente los saludamos como siempre. Muy contentos de tenerlos acá porque hoy también nos trae un estreno que acaba justo, justo de sacar del horno. Así que bienvenido Maxi a Latinoamérica. A ver si por ahí está nuestro amigo. Ahí nos están diciendo que se está conectando. ¿Podemos adelantar algo de lo que vamos a hablar o mantenemos el...? Bueno, dicen que además nos visita también Sergio Zeneri. Qué placer tener la entrevista con él. No, la verdad. Aparte que Sergio Zeneri es un conocedor del rock nacional e internacional. Así que bienvenido Maxi, bienvenido Sergio y muchas gracias por estar acá, Maxi, que es claramente nuestro invitado de la casa. Hola Angie, hola Sergio, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches y también está acá conmigo Felipe. Somos toda esta mesa hermosa de Latinoamérica que te damos la bienvenida hoy, Maxi. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la bienvenida. Por favor, contentísimos de tenerte acá en la casa como siempre y además porque se vienen dos estrenos de la mano de Siete Artes Revistas y pues obviamente de tu mano, Maxi. Así que queremos saber un poquito acerca de esto y bueno, ¿cómo se viene también este trabajo enfocado acá al 2021? Bueno, Maxi, muchas gracias por la bienvenida. Siempre me siento de la casa en Latinoamérica, acá en la radio. Muy grato poder estar acá contigo. Mirá, muy contento, muy entusiasmado con esta novedad más nuevita imposible porque vos sabés que los libros que estoy editando llegaron en el día de hoy. Ah, buenísimo. Súper recién salidos del horno. Sí, y no estaba pensado, ¿eh? Cuando pactamos la nota, cuando charlé con vos fuera del aire en estas últimas horas, llegaron hoy a la tarde. Así que súper contento. Los tengo acá conmigo, ahora te los voy a mostrar. Sí, por favor. Estos se tratan los lanzamientos. Este es uno de los libros. Sí, ¿se ve bien? Sí, sí, sí. Lo estamos viendo justamente ahí en la cámara. Ok, este es el volumen de Crónicas Melómanas del Rock Internacional y este es el volumen de Crónicas Melómanas del Rock Nacional, ¿sí? Buenísimo. Sabemos entonces que acaban de llegar y en dónde vamos a poder tener acceso a estos libros de forma digital y también de forma física, Maxi. Sí, están en ambos formatos. Mira, a través de la editorial que los edita en la Ciudad de la Plata, Vuelta a Casa, a través de mis redes personales, Maxi Curcio Escritor. Allí pueden buscarme y consultarme. Este es el tercer proyecto, que es el tercer año consecutivo y el tercer proyecto que estoy llevando a cabo con Vuelta a Casa. Y mirá, me preguntabas de qué va este proyecto. Es un laburo que me llevó, te diría, el último año de trabajo, año calendario casi completo. Se llama, bueno, como vieron recién, Rock de mi Vida. Es una antología, es una mini antología que la pensé en editar en dos volúmenes por separado porque justamente cada uno tiene su identidad. Y lo que hace es, o lo que intento a través de los libros, es transmitir, digamos, una especie de radiografía de mi alma y de mi corazón rockero. No solamente es la banda sonora de los músicos que me han acompañado y que descubrí desde muy pequeño como gran melómano y que me siguen maravillando hasta el día de hoy, sino, bueno, obviamente también está lo que es la mirada periodística, mi tránsito en el ámbito cultural, sobre todo en el periodismo musical. Y lo que intento es eso, digamos, hacer un raconto de la historia del rock en Argentina y la historia del rock anglosajón, ¿sí? Por eso los libros, te repito, tienen su independencia y su identidad, cada uno de ellos. Lo que sí, claro, se espejan muchísimo porque en el enfoque teórico que yo hago, que es abordando cronológicamente desde los inicios del rock, en los años, a mediados de los años 50, la llegada a Argentina, a mediados de los años 60, hasta nuestros días, bueno, allí yo voy vertebrando mis ensayos y mis análisis y mis miradas y mis conceptos a través de una serie de hitos que en la que la música se traduce en canciones, discos, shows, artistas, bandas fundamentales. Entonces, van de alguna forma musicalizando el recorrido, ¿no? Emocionalmente, yo espero que todo lector, toda lectora que pueda llegar a estos libros pueda justamente resonar con estas anécdotas, curiosidades, vivencias que yo intento plasmar en estas páginas. Por supuesto, consumo, respeto a la obra de los artistas y las bandas que abordo, ¿no? Es lo que intento hacer justicia literaria a través de mi mirada y poder rescatar la esencia de estas músicas maravillosas que, digamos, le dan el color y el calor al rock, ¿no? Ya sea al invento con el cual todos nos maravillamos, el rock cantado en inglés, ¿no? Escrito en inglés y a la apropiación que hacen nuestros músicos y que se convierte en el género más popular desde los 60 hasta la fecha aquí en Argentina, más masivo. Maxi, te hablaba Felipe. Sí. Una consulta. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son los referentes de los que te ha servido o parte de los que te ha servido para poder construir este proyecto, para desarrollar el relato? Aparte, lo que entiendo son historias personales, digamos, relacionadas con los hitos históricos de la música del rock en Argentina, en el caso de Argentina y en el caso británico también. Sí. ¿Cuáles son los hitos? Sí, pero ¿cuáles son las fuentes a las cuales has recurrido? ¿Vos decís que te diga artistas y bandas fundamentales? ¿Cómo has construido este proyecto? ¿Cómo lo has ido construyendo? Digamos, aparte de la estructura, digamos, ¿a dónde has recurrido para poder desarrollar? No, los escritos son míos. Los escritos son míos. Experiencias personales. ¿Cómo? Experiencias personales sobre eso. Experiencias y también conocimiento. Porque, sí, por un lado están las experiencias, vos descubrís la música de pequeño, yo descubrí el rock en la adolescencia, recuerdo todavía el primer CD que me compré, o el primer cassette, después vino el primer CD, recuerdo el primer recital que fui, todo eso va marcando tu memoria emotiva. Pero, por supuesto, también está la parte profesional, la parte periodística. Yo hace más de 15 años, ya casi 18 años creo que transito el medio, digamos, y entonces he estado en momentos que han marcado la historia de las últimas dos décadas. Eso es lo que cronológicamente viví, ¿no? Yo tengo 37 años, empecé a hacer periodismo a los 20 y poquitos. Y después está también todo lo que vos aprendés y tomás y se te revela y descubrís, y conocés un mundo maravilloso. O sea, no podemos hablar de rock si no hablamos de Beatles, de Rolling Stones, ¿me entendés? Acá en Argentina no podemos hablar de rock si no hablamos de Spinetta y de García. En absoluto, antinomias, ¿no? Todo lo contrario. Y bien, ¿de dónde saco las fuentes? Justamente, de experiencias personales, pero también de lo que me he formado, viendo, consumiendo, estudiando música, viendo también el desarrollo, aprendiendo mucho, estudiando la historia de la música. Soy un gran estudioso de la historia, un gran curioso de la historia. Y, bueno, por supuesto está el bagaje que después vos tengas, digamos, técnico, intelectual, conceptual, estético, todas las herramientas que te pueda formar en lo que tiene que ver con la beta artística y con lo que me toca a mí, en la beta comunicacional, porque además escritor, soy periodista. Entonces, eso te da un know-how, te da un bagaje como para después, eso transmutarlo en lo que es el análisis, ¿no? La mirada crítica. ¿Cómo analizas un disco? ¿Cómo decodificás un disco, una canción? ¿Cómo llegás a la esencia, a la génesis, a la naturaleza de lo que quieren decirte un puñado de canciones, unos discos o la trascendencia de un artista y su legado atemporal a lo largo de las décadas? Bueno, uno intenta descifrar algunas simbologías, algunos sentidos. Es un intento y es una mirada, y como mirada es tan subjetiva y válida como tantas otras que habrá por allí. En definitiva, lo que hago es una especie de, ¿cómo te diré, Felipe? De tamizar a través de mi mirada, como si fuera un prisma. Bueno, todas esas influencias pasan por mí. De alguna manera, ya te digo, el bagaje, las influencias, la memoria intelectual, conceptual, estética que vos tengas, bueno, va a hacer de eso algo, ¿no? En este caso, cobra vida en un material literario que, te repito, intento llegar a lo esencial y a lo fundamental de estos artistas y de estas bandas. Es mi mirada, es mi mirada poética, es mi análisis sobre el lenguaje musical, que es un lenguaje muy complejo, y que está atravesado, a ver, está atravesado, te diría, tangencialmente, casi que es una obviedad que te lo diga, por cuestiones que exceden a lo meramente musical. Entonces, hablas de música y hablas, a ver, hablar de rock and roll es hablar del siglo XX y excede los límites de cualquier género musical. Es hablar de cultura, ¿no? Es un fenómeno cultural. Entonces, hablas de rock, hablas de política, de sociedad, hablas de cine, todo lo que atraviesa el rock, todo lo que toca el rock, todo lo que rebota, y también el rock sintetiza, y lo pone a los ojos del mundo de una forma muy, muy, muy maravillosa y muy necesaria, ¿no? De entender el rock, o sea, el rock como una forma de entender la vida, ¿verdad? Qué disiente, además, rock de mi vida, ¿no? Así que, la verdad, Maxi, te damos las gracias por estas palabras, por presentarnos estos libros tan recién salidos en este momento justo, y que hayan llegado qué loco hoy justo, que no habíamos hablado de esto antes de la entrevista, pero que lleguen hoy en formato físico. Es casi como tener un hijo en brazos, así que, la verdad, te felicitamos, y muchas gracias por hacer esta conexión. Tiempo en radio, ya lo sabrás tú también, muy metido también en las radios, que es muy tirano. Quisiéramos hablar un montón contigo sobre rock, seguramente que lo sabes. Pero, bueno, ahora vamos a ir con una cancioncita que nos habías pedido y que, de alguna forma, también nos pone en onda con estos dos estrenos tuyos, que es Las Olas de Luis Alberto Espineta. Oh, excelente. ¿Tengo un minuto para despedirte? Claro que sí. Angie, Felipe, Sergio, muchísimas gracias. Vos lo dijiste, Rock de mi vida no puede graficar lo mejor. Es el título más personal, más íntimo, y más llano y directo que pude encontrar. Es el Rock de mi vida, justamente, y son hijos, son criaturas artísticas a las cuales los escritores independientes dedicamos nuestra vida. Quizás dejamos nuestros afectos, otras obligaciones o lo que fuere, por dedicarles un año de artesanía y de trabajo a estos libros que, bueno, llegan gracias al apoyo de Editorial Vuelta a Casa y son un inmenso, inmenso trabajo detrás. Así que, gracias por tu tiempo, por tu amoroso espacio para poder difundirlos y por despedirme con el gran Luis Alberto Espineta. Muchas gracias. Por favor, a ti, Maxi. Muchísimas gracias. Estaba... Fuerte abrazo. El periodista y escritor Maximiliano Curcio con nosotros acá en Latinoamérica. Ya volvemos.